Si bien lo dices, creo que las oportunidades me las he ganado, me las he ganado a pulso porque desde que pisé este ring he tratado de buscar estar en el gusto del público, en el gusto de todo tipo de aficionados. Ustedes saben que siempre que me presento trato de dejar algo de que hablar, ya sea en este ring, ya sea en el noticiero, en donde me pare, siempre trato de dejar un buen sabor, el sabor de Santo Cañón. Entonces, pues como lo dices, me eches a cerca, desfinge, Sandocan en este mismo ring por el campeonato semi-completo nacional. ¿Sandocan qué significaría para ti coronarte ante un paisano que también, como tú, hace algunos años vino buscando esa oportunidad, ahora es el campeón? Y bueno, pues tú aspiras a lo mismo. Pues sería gratificante, creo que coronarse en la Arena México es algo muy grande, ¿no? Y bueno, si me toca pasar a rifa de esfinge, pues lo voy a tener que hacer. Creo que no hay, para mí no hay rival mayor, no hay rival grande. Lo han visto, he tratado a Atlantis como he tratado a cualquier otro luchador, he tratado a místico como cualquier otro luchador. Entonces, así sea esfinge o el que me pongan, el rey del mundo está preparado para pisarlo y salir adelante. O sea, Sandocan ha sido meteórica lo que has hecho en la Arena México, todo lo que has logrado, has ido a Japón. ¿Cómo se manejan los nervios? ¿Aún hay nervios? ¿Deben de existir para un evento como homenaje a los nervios? Sí, la verdad es que, bueno, como bien lo dices, boletos agotados. Creo que la gente nos respaldó, ¿no? Está respaldando a la lucha libre mexicana, a la mejor lucha libre que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, hay nerviosismo, claro, la preparación es un poco más fuerte, estamos entrenando un poco más. Nos tocó ayer ir a Guadalajara, ahora estamos aquí, pero no seguimos, o sea, no paramos, seguimos, seguimos esforzándonos, porque la primera meta es estar en eventos grandes, ¿no? Que ya lo logramos. Estamos en un evento grande como es homenaje a dos leyendas, y bueno, lo que sigue es coronarnos y, por fin, ahora sí poder presentarle a la gente porque soy el rey del mundo. Esta cita, Sandokan, es para dar un golpe de autoridad en el ring y decirle a la gente que eres un rudo de verdad, aquí está Sandokan Jr. Así es, y más que eso creo que es darle valor a los campeonatos, ¿no? Creo que un campeonato nacional es de lo más importante que tenemos actualmente en toda la lucha libre mexicana, ¿no? Luchadores que han portado esos campeonatos de gran, gran historia, y bueno, creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Que Sandokan Jr., que el rey del mundo, esté escrito en esas letras de poder ser campeón semicompleto nacional, y bueno, creo que eso es lo importante en esta fecha. Sandokan, José Luis allá al estadio, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estás del objetivo de ser realmente un ídolo, uno de los grandes ídolos? Estos eventos te ayudan para eso, pero ¿qué tan cerca te sientes tú ya? Pues la verdad es que siempre, siempre voy un paso adelante, como siempre lo he dicho, la verdad es que, pues bueno, Sandokan siempre está en boca de todos, está en páginas, está en videos, entonces creo que eso es lo que me hace, el tener el alcance con más y más y más público, creo que no me he quedado estancado, creo que las oportunidades han llegado, como bien lo dicen, y las hemos sabido aprovechar, por eso, por eso tienen la confianza y depositan la confianza en ponernos en un evento como lo es Homenaje a dos Leyendas. Esfinge, hay muchas cosas que tienes, lo inmediato es Homenaje a dos Leyendas, pero también tienes algo con estar, incluso ya un reto para el aniversario, pero también Esfinge nos decía que hay historia de familia entre ustedes, un familiar de él le quitó una máscara a otro familiar de él, habla de que tal vez le gustaría buscar, depende de lo que sucede en Homenaje a dos Leyendas, un máscara contra máscara contigo, ¿cómo ves todas estas posibilidades que no nada más es Star, también podría ser hipotéticamente Esfinge un rival para ti, para máscara contra máscara? Pues claro, creo que Sandokan Jr. ha sido la revelación, fue la revelación del 2023, junto a, me atrevo a decir, otros compañeros, entonces quieren reflectores, como bien lo dices, a Star Jr. le di los reflectores que no se le habían dado en 14 años que ha debutado, ¿no? Tuvo que llegar el rey del mundo para que la gente conociera a Star Jr., para que la gente supiera a Star Jr., y si Esfinge quiere el reto, ok, tranquilo, primero hay que medirnos campeonato, y después lo que pase, adelante, estoy abierto a retos. Independientemente del ego profesional, el ver a un paisano, por ejemplo, en el caso de Esfinge, medir a la Ciudad de México, machupearle, y bueno, en este caso ya ser campeón, ¿qué te refleja a ti? ¿Hubo cierta admiración? ¿Hay algo positivo por parte del hombre que escarna Sandokan para el cine? Pues no, la verdad es que todos, todos tenemos una lucha, todos hemos batallado, y todos hemos, este, luchado, ¿no? Por ahí he escuchado otras entrevistas donde, ahora es más fácil llegar a la Arena México, a nosotros nos costó, ¡Ey, señores! A todos nos cuesta, a todos nos cuesta algo, ¿sabes? Yo dejé a mi familia, dejé a dos niñas, a una mujer en Guadalajara, para venirme un año aquí a picar piedra, ¿sabes? Me ha costado, y por eso cuando me subo me entrego, por eso entrego mi espíritu, se me enchina la piel, porque lo que estoy diciendo es verdad. Tú sabes que yo, mis hijas me llamaban y decían, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a estar conmigo? ¿Cumpleaños que no pasé? Estaba en Japón en su cumpleaños. Hermano, todos, todos hemos batallado, todos pasamos por algo. Y si algo le tengo que admirar a todos es que, como lo repito, todos tenemos ese camino difícil, a nadie, a nadie se nos ha dado fácil, a nadie. Entonces, les fije, tanto tú le has batallado como yo le hemos batallado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un buen encuentro, dar una buena lucha para que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Sandro Can, buscas el cinturón, esa presa, pero si no se da, humillar al rival también te sabría bien, porque esa ha sido tu esencia, más allá de ganar, también de mostrar arriba que eres superior, ¿qué te gustaría más o qué te llenaría más ese trofeo en la cintura o dejar humillado al rival? Pues, las dos, las dos, pero creo que en este momento buscamos el cinturón, buscamos la máxima presa, ¿no? Y como te lo repito, creo que hay que darle brillo a los campeonatos. En la actualidad hay campeones, pues, que pasan desapercibidos. Sí, lo ganó y no hizo ninguna defensa. Sí, lo ganó y ¿qué pasó después? ¿Me entiendes? Un campeonato eres el rey de la división de ese peso, eres el campeón de ese peso. Compites con más luchadores semicompletos, pesados, medios, hay demasiados luchadores semicompletos. Entonces, ser el campeón semicompleto representa ser el mejor de esa división. Entonces, sí, claro, tengo el objetivo claro por ese campeonato, pero como dice, como ya lo saben, cuando se presenta el rey del mundo hay humillación, hay raquetazos, hay mordidas, hay escupidas, hay la verdadera lucha. Sandro, ¿cómo controlar precisamente ese temperamento? Que es el que también ha sido que la gente reaccione contigo, pero en ocasiones, en algunas luchas, te ha jugado en contra. ¿Cómo controlar ese temperamento para en homenaje a dos lindas convertirte en el nuevo campeón semicompleto? Pues la verdad es que te podría decir que me concentro, que hago mil cosas, pero cuando estoy arriba del cuadrilátero, cuando me pongo la máscara, me pierdo por completo. Me han costado, me han costado luchas, me ha costado ganarme rivales, ya está Star Junior, ya está Sfinge, hay más rivales, me ha costado castigos, me ha costado suspensiones. Entonces, creo que es un fiel estilo que le tengo a Sandro Can Junior. Ese estilo, ese espíritu de lucha que tiene, no lo tiene ningún, me atrevo a decir ningún luchador, se entrega y se sube y deja el alma arriba del cuadrilátero. Creo que me voy a ese fiel estilo, me cueste lo que me cueste. Me ha costado, te repito, sin fin de castigos, sin fin de suspensiones, pero y si es una más, no importa, no importa, tengo que dejar el nombre de Sandro Can Junior grabado en la historia de lucha. Sandro Can, esta importante lucha se da en el marco del homenaje a Tony Salazar, es una persona con la que conviven a diario con entrenamientos y sin fin de actividades aquí en el Consejo. ¿Qué palabras le darías al maestro? Pues la verdad es que, enhorabuena, enhorabuena que se merece un homenaje muy merecido a una persona que se ha entregado a cuerpo y alma aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo no tenía el gusto de conocer ampliamente su historia, ahora he conocido un poco más, pero el otro día vine a una función y lo vi desde las gradas coordinando a los elementos de seguridad, su paso luchístico que fue impresionante, uno de los mejores físicos, el izquierdazo que ponía. O sea, la verdad es que muy merecido, muy merecido que lo disfrute, que esa noche no va a ser de nadie más. Puede haber un ganador de un campeonato, puede haber un ganador de una máscara, pueden venir miles extranjeros, pero la noche es del homenajeado y el homenajeado es Tony Salazar. Sandro Can, se ha escuchado muchas veces, incluso he luchado desde aquí mismo del Consejo, que dicen que ya no hay rudos como antes. Sandro Can Junior, ¿puede ser el rudo que hace falta, el rudo que ya no hay como antes? Pues la gente pondrá, la gente lo dirá, yo no quiero expresarme y decir que yo vengo a cambiar la lucha, no, 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 para nada, yo simplemente me entrego arriba del cuadrilátero. Y cuando me pongo la máscara, en verdad ha habido veces que después que bajo de una lucha digo, ¿qué hice? ¿por qué lo hice? ¿por qué usé esto? ¿por qué no hice caso a esta regla? ¿me brinqué a esta regla? Pero no importa, eso es la esencia, eso es mi esencia de Sandro Can, eso es lo que representa. Y creo que como bien lo dices, a veces uno como luchador nos juega en contra del público, porque obviamente a todos nos gusta que nos alaben, a todos nos gustan los aplausos, pero hay gente, hay sector del público que le gusta ver bandades, que le gusta ver rudos, que le gusta ver sufrir a la gente. Entonces aquí estamos para darle eso a la gente. Bueno, es una nueva era, es una nueva etapa que tenemos que disfrutar. Gracias.